Hola, soy Roger Bela Yerce Vallejos y hoy toca un tema espectacular el poder de trabajar en equipo actualmente me encuentro desarrollando grandes negocios en el network marketing, las redes de mercadeo multinivel comúnmente llamado y también estoy en las inversiones de los mercados financieros entonces, para cualquier negocio en la que estés es importante, es importante el trabajo en equipo tú solo o sola no lo vas a hacer necesitas de un equipo pero ese equipo debe estar alineado con una misma energía, con una misma frecuencia eso es importante muchos años vengo desarrollando habilidades para poder elevar mi energía para poder emitir una frecuencia óptima para encontrar a esos grandes líderes y ojo es un proceso de un cambio personal muchos podrán decir pero mira, tú que estás haciendo esto y el otro y el otro cada quien estamos en nuestro proceso sin embargo, de acuerdo al proceso si es rápido o lento vas a encontrar esos líderes que tanto, tanto anhelas para poder trabajar en equipo imagínate que en tu equipo solo necesitas cinco personas necesitas encontrar esas cinco personas que vibren a la misma frecuencia que tú con la misma actitud con la misma energía que realmente, realmente estén conectados con esa visión del equipo la visión de la compañía y la visión como persona ok necesitas encontrar esa frecuencia porque allá afuera existen existen realmente pues este existen realmente lo que tú realmente deseas existe realmente lo que tú deseas pero eso es lo que tú deseas está a una determinada frecuencia y si el equipo no está alineado con la misma frecuencia de lo que todos desean imagínense podrán llegar a alcanzar esas metas y objetivos en este caso podrán alcanzar esos rangos que tanto se desea por ejemplo qué sé yo en tu compañía un Black Diamond un Royal President un Diamante cuatro estrellas qué sé yo está ahí el rango pero la gran pregunta es tú tienes esa frecuencia que tiene ese rango porque si no estás en la frecuencia jamás vas a poder conectar con ese rango y aparte de eso aparte de eso todos pensamos en tener esos grandes millones de dólares los millones de dólares están a una determinada frecuencia y la gran pregunta es tú estás a la misma frecuencia de esos millones de dólares para que puedas atraerlo eso es lo que pasa en la vida que muchas personas no están a la misma frecuencia de lo que desean entonces lo que debes hacer es buscar la determinada frecuencia para poder atraer lo que tú deseas eso es lo que necesitamos para poder digamos llegar a lo que se quiere y eso es lo que hay que duplicar con el equipo el equipo tiene que estar compenetrado con la misma frecuencia ahí está el poder ese poder que se forma entre 2, 3, 4, 5 personas para empezar puede ser 10, 15, 20, 6 y así se va duplicando todo, todo realmente en el equipo primero empiezas con 5 personas duplicándote tal y como eres lo que quieres para el equipo ahí está ese poder esa energía que se forma entre esos líderes principales de tu organización así que empieza tú personalmente empieza tú tú, tú, tú personalmente a empezar a vibrar a empezar a vibrar a cargarte de energías para poder atraer a esas personas que realmente van a trabajar contigo y como se dice juntos juntos, juntos, juntos la unión hace la fuerza para poder alcanzar esas metas y objetivos que tanto y tanto tanto estás anhelando así que lo primero que tienes que hacer es tú, cuando vas a elegir una empresa una compañía para poder trabajar elige bien el equipo elige bien a los líderes con quien vas a trabajar tienes que elegir gente con actitud ganadora con actitud mental positiva que no se estén quejando de los obstáculos de las vicisitudes de los problemas de la vida no pueden estar quejándose los grandes líderes de una cosa que sucede el líder tiene que ser súper, súper positivo que te encamine en que sea prueba de balas a prueba de balas para que te pueda encaminar hacia esa meta hacia ese sueño que tanto tanto anhelas llegar un gusto un gusto hablar de tu amigo de siempre Roger Belayarce Vallejos nos vemos en el siguiente video soy Roger Belayarce Vallejos y recuerda dale acá acá en esta parte suscribirte a mi canal suscríbete a mi canal y siempre activa la campanita que está acá al costado para que te llegue el siguiente video te notifique y así tú puedas estar conectado con todo lo que estamos desarrollando en este canal muchas gracias gracias